Evitemos la neumonía. No hay excusas que valgan. La neumonía te puede matar, la vacuna la puede evitar. Si tenés alguna condición de riesgo, tenés más posibilidades de padecer neumonía. Quienes padezcan enfermedades pulmonares crónicas, asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, diabetes, y quienes padecen enfermedades o reciban tratamientos que disminuyan las defensas, deben recibir la vacuna antigripal todos los años y aprovechar para tener al día el esquema secuencial de vacunación contra el neumococo. Para las embarazadas, obesos, personal de la salud, convivientes de pacientes oncohematológicos o de niños prematuros menores de 1.500 gramos y puérperas que no fueron vacunadas durante el embarazo los primeros 10 días del puerperio, es sumamente importante vacunarse contra la gripe. Y en el caso de enfermedades hepáticas crónicas, alcoholismo o tabaquismo, implante coclear y fístula de líquido céfalo requidio, deben vacunarse contra el neumococo. Podés vacunarte de forma gratuita con orden médica en hospitales, vacunatorios públicos y farmacias PAMI de todo el país. Las vacunas son seguras y no producen la enfermedad. Evitemos la neumonía. Es un mensaje de la SADI, Sociedad Argentina de Infectología.